Salmo 118, Aleluya. Dad gracias a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su amor. Diga la casa de Israel, que es eterno su amor. Diga la casa de Aarón, que es eterno su amor. Digan los que temen a Yahvé, que es eterno su amor. En mi angustia hacia Yahvé grité, él me respondió y me dio respiro. Yahvé está por mí, no tengo miedo, ¿qué puede hacerme el hombre? Yahvé está por mí, entre los que me ayudan, y yo desafío a los que me odian. Mejor es refugiarse en Yahvé que confiar en hombre. Mejor es refugiarse en Yahvé que confiar en magnates. Me rodeaban todos los gentiles. En el nombre de Yahvé los Ercené, me rodeaban, me asediaban. En el nombre de Yahvé los Ercené, me rodeaban como avispas, llameaban como fuego de zarzas. En el nombre de Yahvé los Ercené, se me empujó, se me empujó para abatirme, pero Yahvé vino en mi ayuda. Mi fuerza y mi cántico es Yahvé, él ha sido para mí la salvación. Clamor de júbilo y salvación, en las tiendas de los justos. La diestra de Yahvé hace proezas. Excelso la diestra de Yahvé, la diestra de Yahvé hace proezas. No, no he de morir, que viviré, y contaré las obras de Yahvé. Me castigó, me castigó Yahvé, pero a la muerte no me entregó. Abridme las puertas de justicia, entraré por ellas, daré gracias a Yahvé. Aquí está la puerta de Yahvé, por ella entran los justos. Gracias te doy, porque me ha respondido, y has sido para mí la salvación. La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Esta ha sido la obra de Yahvé, una maravilla a nuestros ojos. Este es el día que Yahvé ha hecho, exultemos y gocémonos en él. ¡Ah, Yahvé, da la salvación! ¡Ah, Yahvé, da el éxito! Bendito el que viene en el nombre de Yahvé. Desde la casa de Yahvé os bendecimos. Yahvé es Dios, él nos ilumina. Cerra la procesión, ramos en mano, hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, yo te doy gracias, Dios mío, yo te exalto. Dad gracias a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su amor.